¿Qué tal Juan José? Te saludo a ti y a tu respetable audiencia. Esta es la información. El presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, realizó una gira de trabajo en la comunidad de Santana, la cual se encuentra a dos horas y media de camino de la cabecera municipal y pertenece a la tenencia de San Antonio Villalonjín. Al darle la bienvenida al jefe de tenencia, Eduardo Pérez Patiño, agradeció el tiempo dedicado para recorrer las comunidades más olvidadas que requieren la atención de sus autoridades para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Aquí, el edil municipal escuchó las necesidades que aquejan a los ciudadanos de la comunidad de Santana, como lo es la rehabilitación de la Escuela Primaria Rural Federal 5 de Mayo, que desde hace más de 10 años se encuentra olvidada y abandonada por falta de profesores. Asimismo, le plantearon las necesidades de la construcción de un puente vehicular, debido a que en tiempo de lluvias la comunidad se encuentra incomunicada al crecer el nivel del agua. Otros ciudadanos solicitaron fertilizantes, así como semillas mejoradas, molino de mixtamal de gasolina y la ampliación de la red eléctrica, sin faltar el arreglo de los caminos rurales. El edil municipal se comprometió a trabajar de manera conjunta con los habitantes del lugar, iniciando con el arreglo de la Escuela Primaria. Además, dijo que dialogará con las autoridades del CONAFE para seleccionar a algunos maestros que estén dispuestos a trasladarse a Santana para atender a los niños y niñas que no reciben la instrucción primaria. Dijo que se hará un diagnóstico de la construcción existente para iniciar con la rehabilitación. En caso de que el deterioro sea mayor, se tendrá que demoler para construirla nuevamente y así dar atención a los infantes. Desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, reportó Héctor Edmundo Tinajero Avilés.